El ambiente se vivió este domingo en el Autódromo La Guásima por motivo de la segunda fecha del Campeonato Centroamericano de Automovilismo. La categoría GT1 ofreció grandes emociones con el pique entre los pilotos de Costa Rica y Guatemala. Con el primer hit, Milo Valverde de Costa Rica y Carlos Zahid de Guatemala protagonizaron muchas emociones. Al final la dupla Zahid y Andrés Sarabia fue la ganadora de la fecha. Ahora, Amadeo Quiroz fue segundo y Milo Valverde y el piloto Ramón Juan López fueron los terceros. Esto es un asunto de mucha presión, son carros muy muy rápidos y pues eso funcionó. Al final yo venía sufriendo un poquitico porque se me empezó a ir la dirección hidráulica. Un gusto echar un pique ahí con Amadeo en las últimas vueltas, con otros pilotos tal vez no fue tan gustoso, ¿verdad? Pero Amadeo lo quiero felicitar, de verdad muy límpido y así es como se debe correr. Otro pique emocionante se vivió en la fórmula 2000 de las Américas, en donde los pilotos costarricenses Bernal Valverde y Andrés Solano, este experimentado y joven piloto, dieron un pique de principio a fin y apenas en su segunda competencia, Bernal Valverde se dejó la fecha, pero sigue siendo líder Gianni Alessandria de Panamá. Hoy es la primera carrera mía en fórmula, como ve y súper contento, la verdad no me lo esperaba, como dijo ayer Salido en la última posición después de un toque que tuve con Andrés, que bueno, es un excelente piloto. La fórmula 2000 este año es un proyecto para mí de aprendizaje pues, porque es mi debut en fórmulas, y nada, venir a practicar, venir a correr y para un próximo año tener mejores resultados, ir a correr a otras partes del mundo. Pero el autódromo La Guasima también vivió las emociones del Superbike, donde 23 pilotos se montaron en sus motocicletas, y vivieron al máximo la adrenalina de la velocidad que se vive sobre dos ruedas. En la categoría 1000 centímetros cúbicos, Iván Sala, Alejandro Gómez y Alberto Zamora, protagonizaron grandes emociones en cada una de las vueltas, mientras que en la categoría de 600 centímetros cúbicos, Erick Jiménez, Adrián Lobos, Sergio Gómez también hicieron lo propio. Al final, y como estaba esperado, Iván Sala y Alejandro Gómez dieron las emociones del público. Bueno, mi objetivo es ganarle a Iván Sala en la final, y por dicha demostré que era superior en esta carrera, por lo que me motiva demasiado, porque sé que tengo ganado los tres hits de la final, y pienso que con el nivel que presenté hoy, pienso que puedo mojarar un poquito más todavía para la final. La tercera fecha del campeonato centroamericano de automovilismo se vivirá nuevamente en el autódromo La Guasima, el próximo 12 de diciembre, en la tradicional competencia, las tres horas de Costa Rica.